¿Uno más de tacos? Claro que sí, y nos tocó visitar ahora Tacos Balbuena, y es que ya no los habían recomendado mucho, y ahí te va, hay un buen de cosas para pedir, yo comencé con los clásicos de suadero y campechano, que me gustaron mucho, más con esa salsita de mesa que te ponen, llegamos a buena hora, y eso nos dio chance de alcanzar los de lengua, que yo creo que sí es de mis favoritas, aquí está suavecita, bien servida, y bueno, seguimos con un burrito de pastor que se lleva un aplauso fuerte, así de fuerte como el chingadazo que le pusieron mis tigres a las chivas y evitaron que llegaran a la 13, ya guansalos. Pero como uno no es ninguno, también le entramos a los de harina, que en esta ocasión 91 de arrachera y uno de bistec, imagínate que tan buena calidad tiene el bistec que lo sentí al nivel de la arrachera, y como plato fuerte una chapata y una torta, ambas de pastor con queso, en nuestra opinión la torta está por encima, y mucho, de la chapata, y en precio pues muy similar, es claro que sí, y la cerecita del pastel, uno de tripa que no estaba nada cebocita y bien dorada, creo que yo hubiera empezado por el inicio con ella. Pues el servicio es muy rápido, con decirles que mi torta tardó como 5 minutos y me pidieron una disculpa por la tardanza, ¿dónde? Fernando Iglesias Calderones tiene habilidad del taller, esto en la Jardín Balbuena, en la Venustiano Carranza, rango de precios, el taco más barra en 13 pesitos y hasta los 75, que no sé si son las chapatas o las tortas, no me acuerdo bien, la neta lleva medio flamas. Tienen promos todos los días, así que lánzate y échales un ojo, también aceptan tarjeta, eso creo que es un punto extra. Y miren, si te quedó un huequito, vete a los postres que venden al lado, que están deli deli, yo me pedí un pie de limón en 55 pesitos, y vaya que hasta comimos dos, bien recomendados, ¿eh? Pues hasta aquí la recomendación del día de hoy amigos, díganos a dónde quieres que vayamos, y nosotros con gusto lo intentamos. Yo soy Alan Sepira, y nos vemos, nos vemos la próxima.